Hola, ¿qué tal Juan? ¿Cómo te va? Muy pero muy buen mediodía para vos, para toda la audiencia de Somos Noticias, un nuevo encuentro para hablar lo que sucede tranquera adentro, tranquera afuera. Hoy quiero ocuparme de contarte lo que va a suceder tranquera afuera cuando el próximo 4 de mayo en la ciudad de Carlos Casares, porque allí el movimiento CREA, a través del CREA Oeste Arenoso, estará llevando adelante su séptimo congreso de educación CREA, aquel que allá el año 2018-2019 se hizo el 9 de julio en la Sociedad Rural de 9 de julio y que convocó más de 500 docentes locales de la región y de otras provincias. Bueno, la invitación es para el próximo sábado 4 de mayo. Esta última semana estuvimos invitados por el CREA Oeste junto a la Sociedad Rural de Carlos Casares para la presentación de este congreso en el cual se está invitando a los docentes a participar y que moviliza muchísimo en cuanto a la forma de educar, que entrega herramientas para trabajar en el aula para con el docente. La particularidad de este año, el congreso que por primera vez un congreso educativo va a tener la voz de los estudiantes. ¿Cómo es esto? Bueno, nos lo cuentan Mario Raimundo de la Sociedad Rural de Carlos Casares, también Mariela Otaviani de la Cámara de Comercio de Carlos Casares, Nacho Lamatina desde el CREA Oeste y Luis Bedoya, coordinador de este congreso, lo dicen así. El séptimo congreso de educación CREA nos toca recibir en el óvalo, bueno, acá tenemos a Nacho Lamatina, que viene de parte, es el coordinador de CREA Oeste, también está Mario, que participa también de CREA, pero está también como la sociedad rural, y tenemos a Luis Bedoya, que es el coordinador general, digamos, de toda la parte educativa. Así que, bueno, estamos muy contentos, hoy fue una jornada muy productiva, tuvimos un encuentro con la jefatura distrital, en el cual quedaron muchas cosas ya acordadas y para poder seguir avanzando en conjunto, y bueno, estamos sumamente agradecidos con los medios para poder difundir este congreso y que todos los educadores reciban esta información, que es sumamente importante, porque tenemos cosas hermosas que van a, bueno, después Luis va a expresar mejor, pero bueno, más que nada darle las bienvenidas. Recibir el congreso de CREA, que tanto esperan docentes, pero también toda la comunidad. Bueno, sí, junto con la Cámara de Comercio y el Centro Industrial, somos las tres entidades empresarias locales, que estamos participando en la organización junto con CREA, creemos muy importante este vínculo con la educación y este aporte que intentamos hacer a la educación para los docentes locales y de la zona. Ignacio Lamatina, coordinador de CREA Oeste, bueno, muchos años trabajando y acompañando este desafío de Educrea. Sí, Siriaco, así es. La verdad que este es un orgullo que vamos a hacer el séptimo congreso de educación en la zona oeste. Ya arrancamos allá por el 2010 en Lincoln, después estuvimos en Peojo, también estuvimos en Trenquelauken. Los últimos dos más recordados son en el 18 y 19, en el 9 de julio, donde se congradaron cerca de 500 docentes. Y para este, cada vez vamos subiendo más las expectativas y queremos convocar más arriba que las asistentes de 9 de julio. Así que esperamos cerca de 700 docentes y por eso esta gran convocatoria hoy. Desde CREA, CREA es una asociación de empresarios agropecuarios que trabajamos con una visión de estar integrados a las comunidades. Queremos salir más allá de nuestras tranqueras y vemos a la educación como el medio más rápido y transformador de nuestras comunidades. Por eso, desde el sector privado, del sector productivo, le ponemos mucha esperanza a estos eventos que generan un ecosistema proactivo con mucha integración entre los distintos sectores de las comunidades. Luis Bedoya, en tu persona, está un poco la coordinación de lo que va a ser este encuentro, fecha y lugar. Bien, gracias por la pregunta. Esto va a ser el sábado 4 de mayo, acá en el Óvalo, en Carlos Casares, a partir de las 9 horas. Así que ya agendárselo. Y mi rol ha sido trabajar con todo un equipo organizador donde hay representantes de las instituciones ya mencionadas, y educadores y autoridades educativas, directivos, de distintas escuelas de la zona, de distintos niveles y de distintos tipos de gestión. Todo este proceso de armado del temario fue un trabajo muy lindo, porque lo primero que decidimos es desarrollar un congreso esperanzador y propositivo. Que sea un congreso donde esos 700 educadores que vengan puedan reconectar con la vocación docente, puedan sentirse orgullosos por ser docentes, y además puedan encontrar herramientas para inspirarse y poder innovar, y poder implementar nuevas prácticas en el aula, en el corto plazo, para tener mejores resultados. Señalaban que, bueno, no solamente de la región de Carlos Casares, sino de distintos sectores. Digo, ¿cómo han tomado esta propuesta? Porque sabemos que todos los años que van realizando, van cambiando las metas y van cambiando también las propuestas, que tienen que ver con lo que le han ido dejando cada uno de los que han ido participando. Desde el punto de vista de dónde vienen los docentes, claramente el foco principal van a ser docentes de Casares, pero la historia nos marca que recibimos docentes para este tipo de eventos desde algunos que vienen de la provincia de Entre Ríos, sur de Santa Fe, algunos de La Pampa, o sea, más allá de todo el espectro educativo, también los empresarios CREAS en subcomunidades colaboran y hacen fuerza para que vengan docentes de otras comunidades más allá de Casares. Lo que vienen planificando para la parte de este congreso, bueno, ¿qué puntos van a estar tocando? Señalaba recién que tienen que ver con una manera diferente, un enfoque diferente para los docentes, para poder encarar cada una de sus actividades. Exactamente. Es un congreso donde, por ejemplo, vamos a tener la particularidad de tener un panel de estudiantes, que son pocos los congresos para educadores, donde los que hablan son sus estudiantes. Y básicamente lo que los estudiantes quieren transmitirles es qué rol ocupa la escuela en sus vidas y qué impacto han tenido sus docentes en sus vidas. También va a haber conferencias como la de Paola del Bosco y Laura Krochik, que van a aportar la mirada al rol de la educación en lo que es autoconocimiento y proyecto de vida, o sea, otra vez, la importancia del docente frente a los alumnos. Y va a haber un panel que es de casos luminosos, lo llamamos. Lo que buscamos ahí es poner tres ejemplos, de hecho dos son aquí de Carlos Casares, de docentes que están haciendo algo distinto, logrando resultados extraordinarios. Y que eso distinto no es imposible, que se puede realizar en definitiva. Por lo tanto, la idea es modelizar, inspirar, y por último, el último bloque de la tarde, va a ser un bloque donde se van a desarrollar iniciativas. Le vamos a pedir a los docentes que se sienten a escribir y a compartir ideas para implementar el lunes, el lunes siguiente, o sea, el lunes 6 de mayo, para poder empezar a marcar la diferencia en ese lugar. Bien, de esta manera, entonces, este congreso, repito, sábado 4 de mayo, en el salón, el óvalo de la ciudad de Carlos Casares, donde va a desarrollarse este encuentro. Así que, bueno, seguramente allí vamos a estar presente. Juan, esta semana se dio a conocer por parte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires los rindes que se están dando a conocer por parte de lo que es cosecha, tanto el maíz, soja y girasol. Para lo que es el maíz, a pesar de que va a haber una menor cantidad de toneladas cuando finalice la cosecha de maíz, esto mucho más por una cuestión de la sequía y de la denominada chicharrita hacia la región núcleo de nuestro país, bueno, los rindes en este momento están entre los 104 y 105 quintales por hectárea, nada mal, a pesar de una campaña muy golpeada, especialmente por lo climático. En soja se están hablando de 38 quintales promedio y en girasol de 20,1 quintales los últimos lotes de girasol hacia el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Nada más para contar, Dios mediante el 7 día, volvemos a encontrarnos, chau chau.